Y vamos a ver esta cita que tuvo Miguel con Juliana. ¿Te gusta bailar? Me encanta, ¿a ti? Pues sí, también. Creo. En esta primera cita nos fue bastante bien, muy amena, muy bailadora, muy padre. Me divertí muchísimo, decidimos venir a bailar, sacar todas las malas vibras, energías y salir renovados para entrar en esta primera cita. Nunca había bailado Zumba y la pasamos increíble. Es una pregunta bastante rara, podría decirlo. No me sentí tan cómodo contestando porque ya es un tema que no saco. ¿Alguna vez te han engañado y cómo lo sufriste? Sí, pero eso se supera entrenando, yendo a terapia, por supuesto. Sobre todo para no llenarte de rencor, que odio a las personas. Muy amenos y bailadores en la cita y te dejó plantado. Nunca es mi primera vez que me dejó plantado. ¿Es tu primera vez? ¿Y qué se siente? Pues, feo. Feo. Grey, ¿recuerdas que te tenía una propuesta, verdad? Sí, claro, dime. Yo estoy viendo que los dinosaurios y nosotros estamos como peleando muchísimo, ¿no? Ok. Entonces yo quería proponerte a ver si de alguna manera buscamos unirnos a través de nosotros dos, porque sé que hay conexión. Y tú eres el presidente de ellos y yo la presidenta de nosotros, ¿no? ¿Cómo, Luis? No sé, ¿qué opinas? ¿Te gustaría? Esto es entre él y yo. Entre él y yo, por favor, respeten. No sé si estás de acuerdo. Pero ¿están involucrados los viejos y los nuevos aquí? Claro, todos, para que hagamos un solo equipo. Ahora están uniéndose. ¿Propones tú ser la presidenta? Yari, ¿cómo? ¿Qué opinas de esto, Yari? ¿Te quieres unir a los viejos, a los nuevos? Yo obviamente no me voy a unir a gente tan corriente. O sea, perdón, 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 pero, o sea, no me refiero a ellos, sino a ella, porque de verdad, para que sea la representante, pero creo que sea Tiffany. No se trata de faltarle ese respeto. Se trata de mucho respeto, pues, lo que se ve, no se pregunta. ¿Qué pasa? Leo. ¡Oh, wow, 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 wow! A ver, Grey, que quede claro, tú no eres nuestra presidenta y él no es nuestro presidente. Nosotros nos queremos unir porque somos una familia que está aquí compartiendo un reality. Creo que es buena idea, de hecho, de tener un representante. En enamorándonos somos una familia y lo que promovemos es el amor. Por eso hay que unirnos, no porque sea nuestra presidenta o algo así. Yo digo que tener un representante por cada equipo no está de más. ¡Ay, qué go... Luigi! No, es que lo que yo quiero decir es que aquí no hay presidentes, no hay nada aquí. Los viejos somos todos por iguales, no hay alguien más superior que nadie, somos iguales, todas son reinas, todas son presidentes. Aquí somos todos unos, somos corazón, puro corazón. Claro, puro amor, puro amor. Así, puro amor. Está en el aire el amor. Por supuesto. Betsy. Quiero primero hablar sobre tu cita un poquito. Ok. Me parece una gran cita el que hayan ido a bailar, es una gran idea, pero para una primera cita en donde se van a conocer a lo mejor no es tan buena idea. Y se nota también con la pregunta que te hizo que no te gusta como abrirte. Entonces yo creo que te deberías de dar como la oportunidad de abrirte un poquito, no necesariamente con temas tan profundos como infidelidades, pero un poquito más en las primeras citas o en las primeras. Pues eres plantado, Miguel, a reflexionar sobre el amor. Plantado. Plantado. Gracias, Miguel. Ni modo. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.